Esta es la historia real de... Por un par de monedas de oro en primera persona. Hay acciones de las que uno se arrepiente toda la vida. Esta es una de ellas. Nunca fui mala persona y creo que no merecía tal castigo. Fue durante 1994. Yo no bebía de más ni me drogaba, pero tenía mi grupo. Nos la pasábamos de joda en joda, colándonos a cualquier fiesta. Me acuerdo de esa noche. Uno dijo que había bebida y mujeres a montón. Lo que no esperábamos es que aquello fuese una celebración de tipo brazuca africana. Había personas danzando, tocando tambores, moviéndose como posesos. Decían que esa noche bajaban los espíritus. Me acuerdo que en un momento perdí de vista a mis amigos. Me estiran del brazo y veo a este señor canoso de barba, pero que hablaba finito, como si fuese una criatura. Escribiéndolo suena tonto, pero juro que de aquella garganta tenía la voz como de un nene. Un muerto incorporado. Me dijo... Dame un caramelo. Te digo el secreto. Le di unas gomitas que guardaba en mi bolsillo y me señaló una entrada detrás de unas cortinas rojas. No sé si era San la Muerte o qué, pero la estatua con rostro cadavérico. Estaba sentada de piernas cruzadas y brazos extendidos. En las manos había como un cuenco de barro. Un hombre obeso se acercó medio empujándome. Apestaba a alcohol. Puso unas monedas. Y llorando dijo... ¡Cura miña filia! Entendí que deseaba que sanen a su hija. Vi que el tipo dejó monedas de oro. Desde atrás me llegó de nuevo la voz del nene. Nadie se da cuenta. Ahora están bebidos. ¡Agárralas! Sinceramente yo estaba mal económicamente. Pensaba vender el auto y todo. Fue aterrador cuando solo pensar eso, el niño habló de nuevo. Tu coche es tuyo. Tomá la moneda. Agarré esas tres o cuatro monedas y salí corriendo. La desgracia no tardó mucho. Me acuerdo que salí y vi a estos tipos de espaldas. Creyendo que eran mis amigos fui corriendo, pero cuando se dieron la vuelta vi que no eran. No tuve tiempo de ver las monedas. Me cagaron a trompadas. Me robaron todo. Volví en calzones al barrio. Mis amigos tampoco la pasaron bien esa noche. Se fueron con mujeres que pusieron algo en su bebida y también despertaron robados. En aquellos años vivía yo con mi señora. A la noche me despertó. Había una persona fuera de la casa golpeando la ventana. Yo trabajaba de remisero en el barrio. A veces pedían viajes a cualquier hora. Fui a ver quién era. No había nadie en la calle. Cuando me meto en la cama vuelven a golpear la ventana. Enojado corro mis cortinas para ver quién era. Y esta sombra descomunal comenzó a oscurecer todo el vidrio. Asustado me hice para atrás. La puerta de enfrente comenzó a ser golpeada con violencia. Cazando mi pistola fui hacia la entrada. Pero entonces escuché al que vivía al lado. Le quieren entrar a la casa a los vecinos. ¡Tirale! ¡Tirale, carajo! Comenzaron a sonar balazos. Salí y vi a mis amigos corriendo. Apuntando hacia los techos. Una cosa negra saltaba de chapa en chapa. Terminó desapareciendo antes de que lleguemos a la avenida. Fue todo un quilombo de policías. Personas saliendo de la casa. Perros ladrando. Pero lo peor. Iba a llegar después. Me acuerdo que eran las 3 de la mañana. Estaba llegando a mi barrio. Me pide viaje a este señor como de cara pálida y traje gastado. No lo conocía yo. Pero para los pillos siempre tenía mi fierro a mano. Le acepté el viaje. Ya me puso los pelos de punta cuando me pidió que lo acercara a esa casa donde había robado las monedas. Faltaban pocas cuadras. Yo cada tanto espiaba al tipo por el espejo. Entonces vi como si comenzara a desinflarse o algo así. La piel se descomponía. Quedaba hasta los putrefactos huesos. Juro que no pude parar el auto hasta llegar. Dejé de mirarlo y centré la mirada en mi camino. Cuando llegué, volví a mirar y no estaba más. Pero me había dejado olor a muerto en todo el coche. Por el olor no tuve que preocuparme más. A la semana, unos hijos de puta me prendieron fuego el auto. Ojalá hubiera terminado ahí. A la noche no podíamos descansar. Nos despertábamos de la nada y estaba una cosa negra alta. Hasta el techo, en la esquina, observándonos. No solo pasaba de noche, lo aclaro. Un mediodía yo estaba fritando unas ricas milanesas. De la nada toda la sartén ardió en llamas. Apagué con un repasador. Entonces mi mujer, desde el baño, comenzó a gritar. Entré y me dijo que se estaba duchando y la sombra negra le cayó encima. Fue toda una desgracia. Necesitábamos comer. Ella trabajaba como empleada, pero con su embarazo no pudo más. Tuve que salir a ver cómo me ganaba el pan. Durante muchos años, yo había trabajado como albanil. Un primo me hizo entrar en una obra. Estuve ahí dos semanas, hasta que me pasó algo que pudo ser una desgracia. Estando en la parte alta resbalé y caí sobre un montículo de arena. Quedé atontado. Me acuerdo muy bien que entre los que se acercaron a ver cómo estaba yo, también estaba la maldita sombra. Me di cuenta que no me iban a dejar en paz. Una y mil veces pensaba en ir a esa casa, contar lo que pasó. Pero me entraba un miedo terrible. Uno no conoce a las personas. No sabe cómo van a reaccionar. Cuando parecía marchar bien, venía de la mano una desgracia. Mi laburo nos ayudó. Nos dio de comer. Me compré una bicicleta. Una mañana estaba yendo yo al trabajo. Por el camino pasaron estos pendejos chetos con su camioneta y la música al palo. Estaban en pedo. Venían rapidísimo. Tuve que tirarme a un costado y pasaron por encima de la bicicleta. Ni pararon los forros de mierda. Si no veía la sombra por las noches. Tenía terribles sueños donde se veía a ese ente que estiraba la mano y de allí brotaban infinitas monedas doradas. Me daba esperanzas tener mi primer hijo. Pero la maldición también me arrebató eso. Mi hermano me prestó su moto. Con eso repartía comida los fines de semana para hacer guita extra. Un sábado a la noche, llevé a pasear a mi señora. Estábamos cerca del barrio, cuando pasamos por donde estaban una bandita de pibes jodidos. Yo aceleré y escuché que gritaron algo. Mientras entraba al barrio, mi mujer me dice que pare. Sentía algo en el costado. Me puse todo blanco al ver que brotaba sangre de ahí. Nos habían tirado y yo no escuché. Me importó un carajo ir en contramano y pasando semáforos. Metí primera para llegar al hospital con mi señora casi desvanecida. Recuerdo esa noche en la guardia, esperando. Me quedé sentado. Me dormité. Las personas eran manchas difusas que iban y venían, pero algo oscuro, negro, se mantenía al lado mío. Me desperté del todo cuando un médico me tocó. Señor, estabilizamos a su esposa, pero lamento informarle que no pudimos salvar a la criatura. Estaba de cinco meses. Aquello me partió el corazón. Mientras ella seguía estable, pero internada, fui a beber como nunca. Me di vuelta. Todavía hoy me cuesta creer todo lo que hice esa noche. Le pedí a un amigo que me llevara al cementerio. Fui yo solo mientras él esperaba. Entre los panteones. Iba y venía esta sombra oscura que a veces se alargaba o achicaba. Yo no le hice caso. Me puse a reventar tumbas. Buscar cosas de oro, anillos, alhajas, relojes. Después fuimos a esa casa. Estaba yo tan borracho que el dueño de casa pensó que venía a tranzar cosas por falopa. Me dijo. Acá no es. Enfrente anda a golpear. Yo hice acopio de fuerzas y me hice entender lo mejor que pude. Es para tu santo. Atrás de la cortina. El tipo me entendió. Me hizo pasar y dejé los tributos al santo o demonio aquel. Mi esposa fue dada de alta al otro día. Las cosas comenzaron a mejorar de a poco. El patrón de la obra se vio conmovido por mi pérdida. Me consiguió otro laburo mejor. Para una empresa grande en el rubro. Hoy tengo una linda casa en otro barrio y un departamento que alquilamos. No sé si esto puede ser suerte o cosa del santo demonio que tiene las manos abiertas. Y puede arruinar tu vida. Como me pasó a mí. Por un par de monedas de oro. Esta historia es real.